Mi Sisbú 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 Hoy se corre en otra pista El muchacho tiene hermanas Y una persona bacana Que las bajan de protector Mi Sisbú Si te da todo mi argoñía ¿Por qué te da tanto corte? Si yo conloco el resorte Que tu vida hace mover Engrupido por las mentas de tu palma mi novedad Y porque en una carrera Que te apunta con cien y cien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!